hola qué tal bienvenidos de nuevo a bretage vamos a continuar con la exploración espacial vamos a mejorar el traje bueno vamos a tener otro traje traje y que investigamos vamos a tener también más oxígeno o sea construir el tanque de oxígeno o un mejor tanque de oxígeno y vamos a explorar por ahí a otras cosas u otros otras partes de la nave así que vamos de una vez con bretage y completado cilindro oxígeno cuál es el que tenemos que poner este traje espacial de ingeniería traje espacial de ingeniero eléctrico ver investiga el traje espacial de ingeniero traje espacial de ingeniero este no traje espacial de ingeniería ingeniero este es el que estaba consiguiendo conseguir las cosas para este pero creo que es este ingeniero y es no de tela nada más uno de plomo o sea es la mitad ok vamos a ver un minuto tan rápido bueno un minuto a ver qué ocupamos para esto compensador cable por dos plástico cinta aisladora gruesa a ver qué tenemos por aquí ok para allá es donde está la policía que me disparó a ver vamos para allá creo que ya había oxígeno esta tela creo que no escanear escanear no lo que no había escaneado esto pues lo escaneamos máquina de agua o máquina de agua ok pues la vamos a construir qué hay aquí otro acelerador no acabo de construir uno ya sí ya lo había aprendido ok o vamos a ver si aquí me da algo bueno unas cajas no no son cajas el cable a ver esta 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 y esto más cable perfecto o entonces ojalá que me dieran también tela bueno más cable no me voy a quejar que es esto una 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 maleta una maleta una maleta una maleta bájate bájate agua qué es esto un libro hacia el espacio sin miedo ok plástico bueno lo voy a agarrar pero escanear sillón banco ok ya fui ahí no lo sé ah dónde está mi moto ahí ok vamos a uh se acabó mi uh ya no tengo escane ok vamos a ir a ver si encontramos que nos falta no creo que veo cable pero cable ya tengo bueno no hace no está de más ah no no es cable no era nada si iba a decir no está de más tener más cable hay aquí hay algo comida comida que son lámparas escanear uh no traigo escáner se rompió se acabó la durabilidad es todo estos uh 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 bueno pensé que iban a ser cajones que iba a poder utilizar ok no ok se va a quedar una marca ahí ojalá para recordarme que tengo que escanear esto de acá sí ok perfecto a ver vamos para allá otra vez entra uh creo que no uh sí 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 hay oxígeno y qué es esto uh metal refinado qué hay aquí neutralizar un banco uh chula la maleta a ver necesitaba hacer un mira puedo hacer un escáner y también un compensador metal refinado por dos y titanio ah pues ya tengo dos metal refinado a ver vamos a comer y tomar agua esta ahora necesito titanio ah mira más agua puedo hacer algo aquí no ok ah tengo que ir a dejar todas esas cosas ah bueno más comida ah esto uh rompelo rompelo bien más cable ahora sí ya no tengo espacio ok vamos a regresarnos vamos a supongo que ya podemos hacer lo que necesitamos así dejamos dejamos las cosas arrasamos lo que ocupemos y luego seguimos de nuevo para acá para seguir explorando entrale ok vamos a hacer que dijimos el traje ah resina tenemos resina aquí o la otra maleta vamos a ponerla en el tres resina ok tenemos que soltarla ok lo que vamos a hacer es que lo vamos a soltar un a un ladito ahí ok a ver resina no abajo resina ya ok resina y ahora sí vamos a hacerlo boom y luego este compensador solo necesitamos un compensador y para el compensador titanio tengo titanio aquí ok perfecto perfecto objetos no compensador y ahora uy así lo tenemos chulada chulada bien ahora lo vamos a equipar ahí está y este también que significa que vamos a dejar este ahí y este ahí y no leí lo que dijo pero algo de lanza el transbordador hacia el núcleo explore los restos de la nave espacial explore los restos de la nave espacial cual nave espacial creo que sí oh qué es esto estiércol sintético jajaja y este de acá es una lata granada de carne aquí hay más aquí hay más ok ah ok vamos para allá vamos para allá luego venimos aquí a agarrar más cosas ya había venido ahí no sé cómo no encontré esas cosas oh ya no fui fui aquí pero no fui allá también hay que ir para allá pero primero para acá ganea listo cónica de piso ya está también cilíndrica de piso ok es todo y creo que es todo no se ve nada más ok vámonos de aquí para allá al oxígeno vamos para allá vamos para allá arriba ok vamos a vamos a entrar por ahí ok ah qué es eso supongo que es aquí a ver si es eléctrico qué marco no lo sé ok ah voy a entrar aquí es ahí mira vamos a agarrar eso también de una vez algo explotó ah lo neutralizó pero ok vamos a bajar no salió la gallina porque estaba en la cosa rompe eso a ver neutralizar ahí está a ver examinar granada de PEM ok no sé qué es la granada de PEM la vi en el uh ah espérate espérate es una mano oh es una mano ah pero es una mano muy grande no no lo sé ok vamos a subirnos aquí y ahora ir a otra parte qué es esto metal ok uh 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 para 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 vamos a extraer eso dónde está la moto vamos vamos ah salimos uh eso no no se electrocuta o uh uh mira 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 ah lo perdí de vista aquí vacío aquí ok entonces no hay nada más ahí que hay oh aquí hay otro ok sí aquí 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 nos faltó hace rato bueno no vinimos pero más bien fuimos a ese de ahí pero no aquí vamos a ver y luego ya nos vamos para allá arriba a usar otros pedazos de nave a ver ¿qué hay abajo? parece que nada a ver ¿habrá algo bueno? escanear no pudieron no pudieron armar la mesa ah mira más agua puedo romper estas cajas no ni estas ni estas ok nomás había una mesa aquí ah y agua hay comida ah pues comida y agua ok ah pero vámonos bueno una mesa vamos ahí ah ¿cuál es más cerca? ahí hay algo vamos aquí ventanas vamos a escanear ¿verdad? ¿qué es esto de aquí? nada ah 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 nada encontré algo aquí para partición grande ok no sé qué es pero uh oxígeno más agua comida ¿eso se puede? no ah escanear ventana bien ah vamos a ver esto lo rompemos ah esto de acá también comida no, no voy a agarrar vamos a romper esto también ok ah aquí está ¿cómo está el inventario? uff casi lleno a ver vamos a pues supongo que aquí uff aquí hay otra cosa de estas mira vacío vacío ¿dónde está la motito? sí a ver entonces vamos a ver qué hay aquí filete oh carne ¿qué es eso? experimentos la lata ¿por qué había carne? ¿ha guardado en carne? ¿o qué había? aquí hay otro mira, carne carne qué loco necesito oxígeno oxígeno, oxígeno oxígeno uh uh para allá ah no sí tengo oxígeno sí tengo oxígeno espérate sí tengo oxígeno se me ha olvidado vamos a explorar este también y luego vamos para allá encontré unos de oxígeno tengo dos ok a ver qué hay aquí oh más experimentos o qué son más carne ¿cómo sé? no carne y lata vamos a agarrar la carne dice que puedo hacer filetes oh espérate como animales ¿cómo fue? me olvidó el oxígeno ok una vaca está muerta supongo ¿no? ok más carne ok ah uh allá hay unos rayos verdes se me hace que quieres activarlos para que o no te va a disparar aquí más mira este dispositivo sintetiza bioglue de los táncos que restan intactos síganme el tráctico digestivo que procesa casi cualquier materia orgánica en la energía máscara y la leche el costo de desarrollar un sistema sintético siempre ha causado un debate en la sociedad debido a un montón de radicales siendo desplegados con esto oh mira algo verde ahí a ver ¿qué falta? ¿qué me falta de explorar aquí? había unas esas cosas redondas ¿no? esas ya es de las ventanas estas ah estas mira vamos a ver ¿qué son estas cosas? uh ¿qué es esto? ¿no ya? ok ¿es esto? no salió ok inventario lleno vamos a ok no lo voy a agarrar ahorita venimos y lo agarramos supongo que ¿qué es esto? bollo se ahogó con un bollo se le salieron los ojos son bollos en los ojos ok ah parece que hay cosas nomás para agarrar ok vamos a vamos a dejar las cosas a la base ahorita regresamos para ver qué más encontramos ah carne pilete crear hambre más 100 uh chulada ¿cuántos agarré? un buen vamos a hacer todos los filetes no vamos a cargarlos todos porque no tienen caso pero vamos a cargar con uno granada de carne granada de pem batería, lata de carne e inductor batería, lata de carne y metal ah haré una vamos a hacer una digo igual no sé si nos sirva de algo vamos a hacer más vamos a hacer una nada más luego la probamos a ver dónde aquí qué más hay explosivos ok falta ese de arriba pero vamos a ver aquí esos que no tienen ícono aquí había ok paramos es esto titanio sí aquí había esto bollos ok rompemos esto a ver no no porque mira qué es esto ah ok vamos a ver qué hay aquí no hay más cómo se llama esta cosa estiércol sintético cajas no sé si romperlas porque se me va a acabar el no tengo tanta durabilidad todavía de esta cosa no tengo otro chatarrero otra vaca ahí voy flotando esas cosas van a disparar ahí también tenemos que ir ah pues no hay nada en esto qué es esto de aquí resina extraeré la resina creo que ocupaba para algo resina taladro por dos vamos a extraer resina oh agarrador peligro por qué peligro ah no era con taladro era con agarrador ok bien peligro esa cosa me detecta pero no me parece que no me disparó ok tenemos que tener cuidado con eso ok hay otro de resina ahí aquí hay cable también no voy a agarrar la resina porque yo creo que no la ocupo ahí hay más latas la agarraré bueno voy a agarrar unas cuantas que tiene que tiene ah ya fui a esos pues no pero ha de ser como esto no son de esas cosas verdes ya fui a ese ya fui a ese ya fue a ese vamos aquí oh mira es es un ataúd es un ataúd al 2 abierto dice como que abierto ya lo abrí hace rato ok no me acuerdo pero parece que sí ok aquí parece que no hay nada resina nada más cable ingresar al módulo biológico ese ok entonces vamos aquí primero que es esto escanear escanear para que quiero escanear esto pastor acá en traje espacial que loco ok entonces vamos a ver que hay aquí hey la moto la moto la moto donde dejé la moto ahí está si 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 vamos a usar tengo uno ahorita que se me acabe más esto siércol que es esto escanear escanear analizador de suelo si 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 usa esta cosa ok que más algo más pensé que era una puerta ah pues no hay nada entonces más que eso bueno más que eso no estiércol vamos a agarrar otro no sé para qué espero vamos a agarrar el vidrio ah que más oh no vais a parar no ok oh que es esto oh mira ah 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 ya está aquí está listo 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 otro eléctrico creo que ya tenemos los cuatro digo y luego no es que vayamos a ocupar más ahorita pero después vamos a ocupar más eso es casi seguro y que si encontremos más ya ya cheque todo aquí parece este no esto de acá abajo no era nada no creo eso de allá tranquilo 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 latas ok parece que si ok vamos por oxígeno voy a ocupar oxígeno allá 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 ok vamos a ver cómo entrar a esa cosa primero pues de seguro va a haber oxígeno ahí adentro ahí pero 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 sí 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 a ver a ver tenemos que evitar las pistolas los cañones o lo que sea eso que está ahí ah ¿dónde está la puerta? no hay puerta uh calmado calmado aquí hay cable ah eso puede entrar por ahí seguro tengo que entrar por allá arriba ¿verdad? por donde están los necesito combustible también esto para que agarre el hielo tengo agua ah ok vamos a ir a la base a dejar las cosas vamos a hacer combustible necesito ir agarrando necesito ir agarrando metal en el camino vamos a agarrar esto también a ver si no me dispara esa cosa uh uh ok ok vamos sí vamos a la base ahorita regresamos y aquí ¿qué había? oh ok las plantas están muertas vamos a agarrar más latas y nos las llevamos de una vez vamos para la base vamos resina no se ve vamos a ver aquí no no había venido esto creo que no ¿hay resina? dime que hay resina uh no no había venido aquí ok vamos a entrar hay oxígeno aquí adentro uh y hay eso también ok ah ¿qué es esto? cadáver ¿qué más hay? área verde área verde mmm latas ok latas solo hay latas una puerta bueno hay oxígeno aquí no sé por qué pone ahí que es algo hay ahí nada más ok ah tengo tijeras ¿no? vamos a agarrar ¿qué es esto? examinar vamos a agarrar esto ok listo nada de esto nada de esto ok vamos a ver ¿qué hay aquí? oh más plantas platas ciércol semillas ok o sea que puedo sembrar ok o no se usan para nada nomás son semillas no lo sé no lo sé con este juego no se sabe si las cosas son útiles o no uh más más voy a poder agarrar tres ok ok ya es la salida ok entonces regresemos bueno de haber sabido que teníamos oxígeno aquí ok ahora necesito buscar la resina ah ah no sí pensé que iba a ocupar las tijeras para la resina pero no en realidad ocupo esta cosa ok vamos para necesito tomar agua vamos a comer ¿me puedo comer esto o no? no qué bueno utilizar y tomar agua tomar agua ok dos y dos ok que ocupamos entonces para esto titanio piezas electrónicas y metal refinado ok titanio piezas electrónicas eran aquí ¿no? uno dos tres cuatro titanio un dos tres cuatro y metal refinado estaba aquí un dos tres ok vamos a comenzar la investigación diez minutos ok vamos a dejar lo que tengamos aquí ok vamos a ver qué ocupamos para hacer el blaster y así podríamos ir a dispararle al policía ese y e investigar que hay por allá digo si hay un robot cuidando es porque debe haber algo voy a no voy a poner Sergio todavía por si acaso vamos a ver blaster aluminio pieza electrónica licoplasma no te pases no sé qué es licoplasma ok pues ahí lo vamos a dejar por hoy espero les haya gustado dejen su like sus comentarios ahí abajo suscríbanse si no se han suscrito pues yo lo veo en el próximo vídeo hasta luego